Se ha llenado de gente, ha explotado y de hecho la gente se está divirtiendo bastante. Durante agosto habíamos tenido algunas temporadas, como empezaron las clases, había bajado mucho la cantidad de gente que venía y nosotros habíamos hecho la propuesta de los martes y los jueves hacer un cupo gratuito para los chicos que quisieran venir. Así que bueno, con eso también tuvimos un incentivo durante la semana. Y bueno, fines de semana y feriados se llena también, más que el clima acompaña. Somos todo un equipo de varios profesores, somos cuatro los que estamos viniendo todos los días acá al parque y bueno, nos vamos turnando, acompañamos a los más nuevitos o los que tienen más miedo y bueno, aparte de eso también damos clases de roller y de patinas. Esta solamente cuesta 200 pesos y hay cupos sociales, también para merenderos o escuelas que quieran venir. Son 45 minutos dentro de la pista.